La velocidad de reacción es un concepto fundamental en química que describe qué tan rápido ocurre una reacción química. Imagina que estás en la cocina preparando una taza de té. Al verter agua caliente sobre el té, notas que el color del agua cambia rápidamente a medida que se disuelve el té. Esto es un ejemplo de una reacción química de rápida velocidad. Pero, ¿qué determina la velocidad de una reacción? Hay varios factores que pueden influir en esto. Concentración de reactantes. Cuanto mayor sea la concentración de los reactantes, mayor será la frecuencia de colisiones entre las moléculas, lo que aumentará la velocidad de la reacción. Temperatura. A medida que aumenta la temperatura, las moléculas tienen más energía cinética, lo que aumenta la probabilidad de colisiones efectivas y, por lo tanto, la velocidad de la reacción. Superficie de contacto. Si los reactantes están en forma de sólidos, cuanto mayor sea la superficie de contacto entre ellos, más rápido se producirán las colisiones y, por lo tanto, la reacción será más rápida. Presencia de catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aumentan la velocidad de una reacción al proporcionar una ruta de reacción alternativa con una menor energía de activación. Esto permite que la reacción ocurra más rápidamente. En resumen, la velocidad de una reacción química depende de la frecuencia de colisiones entre las moléculas de los reactantes y de la energía necesaria para que estas colisiones sean efectivas. Al comprender estos factores, podemos controlar y modificar la velocidad de las reacciones químicas para diversos fines, desde la sintesis de productos químicos hasta la preparación de alimentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!